¡Hola! Soy Lorenz. En el video de estilo de hoy vamos a hablar sobre fibras, fibras y más fibras. Parte del estilo es que tu ropa se vea bien cuidada y hoy vamos a ver cómo se lavan las fibras, cómo se secan para que tu ropa se vea en el mejor estado posible. ¡Empecemos! Empecemos hablando un poco sobre fibras porque es importante entender de qué fibras están hechas en nuestras prendas para poder cuidarlas y lavarlas de la mejor manera posible. Así que, ¿cuántos tipos de fibras hay? Hay dos tipos, hay sintéticas y hay naturales. Las naturales se dividen en dos subtipos, vegetales y animales. ¿Cuáles son las vegetales? Bueno, todas las vegetales vienen de plantas y la más común es el algodón. El algodón está presente en muchísimas prendas. Es suave, es barato, deja que el cuerpo transpire muy bien, o sea, es una fibra natural y hace que no sudes realmente. Cosas malas del algodón es que pierde color fácilmente y que se encoge si lo lavas a muy altas temperaturas. Esas son las ventajas del algodón. Otros ejemplos de fibras naturales son, por ejemplo, el bambú, que es duradero y costo efectivo, pero es un poco costoso conseguirlo. Está el cáñamo también, que es duradero y amigable al ambiente, pero está regulado por las leyes de marihuana en la mayoría de los países. Existe el lino, que es fresco y duradero y muy absorbente también, pero como desventaja tiene que también es un poco caro o un poco costoso adquirirlo y se arruga muy fácilmente. Es por eso que no encuentra algodón en la mayoría de las prendas. Fuera de estas fibras vegetales que te acabo de mencionar, existen muchísimas otras, como por ejemplo, yute, ramio, abacá, esparto, banana, coco, por un par de ejemplos más. Entonces, ¿cuáles fibras son animales? Bueno, animales, las dos más comunes son lana y seda. Lo bueno de la lana es que es cálida, es elástica, no se le adhieren pelusas y no carga estática. Lo bueno de la seda es que es suave, fuerte y es brillante. Desventajas tiene que es un poco cara y no es nada elástica. Otros ejemplos de fibras animales son, por ejemplo, pelo de alpaca, pelo de angora, de camello, entre otras. ¿Cuáles fibras son sintéticas? Bueno, la más común es poliéster. Poliéster está presente en muchísimas prendas. ¿Por qué? Es sumamente barato, no absorbe, no se despinta y es muy duradero. ¿Cuál es el problema del poliéster? Que con el tiempo se le hacen bolitas y que es sintético, o sea que tu piel no transpira igual. Otro par de ejemplos de fibras sintéticas son, por ejemplo, modal, polamida, liocel, elastano, acetato, vinil, hay muchísimas. Pero la mayoría de prendas que compras en tiendas son mezclas entre fibras vegetales y fibras sintéticas. Esto lo puedes identificar en la etiqueta de las prendas que tienes y esto es lo que dicta cómo las vas a lavar y a cuidar. Lo importante aquí es, ok, ¿cómo hago para que la ropa mire más? Se vea mejor, más presentable y el secreto está en saberla lavar. El mayor maltrato que le puedes dar a las prendas es no lavarlas correctamente, no secarlas correctamente y esto hace que se desgasten muy rápido, que se vean feas muy rápido y no es presentable. Entonces, ¿cómo las lavo? Bueno, como ya te dije anteriormente, el secreto está en saber leer las etiquetas, así que veamos cómo. Cuando vayas a lavar tus prendas, vayas a separar la ropa para lavar, fíjate en la etiqueta. En las etiquetas de la ropa aquí abajo la mayoría de veces ves la composición, o sea, de lo que está hecho tu prenda y aquí arriba toda esta simbología te dice cómo lavar esta prenda. ¿Cuál es una de las mejores recomendaciones a la hora de lavar? Bueno, yo te recomiendo que consigas del Super dos bolsitas de estas que son especiales para lavar ropa interior y medias o calcetines, como le llamas. Aquí vas a poner toda la ropa interior y aquí vas a poner tus medias. Esto lo que hace es que no den vueltas dentro de la lavadora mientras lo lavas y hace que la ropa interior te duele muchísimo más, igual que los calcetines. Uno de ustedes me preguntó en mi video de calcetines que cómo es que a mí los calcetines no se me hacen estas bolitas y es porque yo las lavo así justamente. La recomendación más importante es que separe la ropa en negros, blancos y colores. Si lavas así te aseguras de que los negros siempre salgan completamente negros y que no se les pegue esta pelusa del resto de la ropa y por supuesto que los blancos que no se te manchen con colores de ropa de color. Entonces tres lavadas es lo ideal. Si por alguna razón quieres economizar agua y luz y no quieres hacer tres pelusas lavadas pues puedes mezclar los negros con colores pero ten en cuenta de que te van a salir estas pelusas en la ropa negra si los lavas juntos. Y lo más importante es que tienes que no solamente separar por colores pero tienes que separar por fibras también. Por ejemplo toda la ropa de algodón y que sean mezclados se puede lavar junta no hay problema pero si quieres darle un cuidado especial a fibras como lana, como seda por ejemplo, hay ciclos especiales de la lavadora para lavar seda. Te recomiendo que leas las instrucciones de tu lavadora o que laves la mano estas prendas porque lo mejor y para que te dure mucho más tiempo lo mejor es hacer esto, lavarlas manualmente. Te voy a compartir un par de consejos generales para que te dure muchísimo más la ropa. Número uno, lo mejor es tender la ropa y dejarla secar al aire libre. La secadora solo maltrata muchísimo las fibras. La secadora úsala para cuando realmente necesites secar una prenda que te necesitas poner inmediatamente. Por ejemplo, tienes una camisa blanca que vas para una cena hoy y no tienes otra camisa blanca, la lavas y la secas y listo, te la pones. De lo contrario, déjala secar al aire. Las fibras se mantienen y se cuidan mucho mejor si los dejas secar al aire. Otro consejo general importante es que procures lavar toda la ropa en temperaturas bajas. Cuando lavas en temperaturas altas, lo que haces es que dañas muchísimo las fibras. A menos de que necesites lavar por razones de higiene, prendas a altas temperaturas, te recomiendo quedarte por debajo de los 40 grados. Esto hace que las prendas se cuiden mucho mejor. A lo que me refiero con higiene extrema es, por ejemplo, que se te haya ensuciado la ropa de algo realmente asqueroso o necesites limpiar muy bien ropa de cama. Ahí es cuando lavas a temperaturas mayores, pero para lavados comunes no es necesario. Un buen truco si tienes prendas de algodón bastante estiradas porque las has usado mucho tiempo es que las laves con agua un poco más caliente separadamente y las seques con secadora porque eso hace que el algodón se encoja y al final te va a quedar más justo. Simplemente el algodón vuelve a su forma original y con el tiempo se vuelve a estirar otro poco. Aquí abajo en las descripciones del video te voy a dejar un enlace que me encontré en internet de un pdf que tiene la simbología completa del cuidado y el lavado de prendas. Está genial. Veamos rápidamente un poco sobre la simbología. Te la voy a explicar generalmente porque son muchísimos símbolos, así que bueno, veamos los más comunes. Esto que ves aquí arriba es lavado a máquina normal y esto es lavado a mano. Este otro que ves acá es no lavar con agua. Cuando ves esta cubeta que tiene un punto quiere decir que tienes que lavar a máximo 30 grados. Cuando tiene 2 a 40 grados, cuando tiene 3 a 50 grados. De lo contrario la prenda dentro de la cubetita te dice así la temperatura máxima de lavado. Sobre el planchado. Esta es todo tipo de planchado. Cuando tiene un punto quiere decir que tienes que planchar en temperatura baja. Cuando tiene dos puntos es que puedes planchar a una temperatura media. Cuando tiene tres puntos es que puedes planchar a una temperatura alta. Esto es por ejemplo casi siempre el algodón. El algodón puedes plancharlo con una temperatura bastante alta y no le pasa nada. Cuando te sale este símbolo es que no lo planches. Y cuando te sale así es que no lo planches con vapor. Igual lo verás con un punto, dos puntos o tres puntos con su respectiva temperatura ya sea alta, baja o media. Sobre la limpieza en seco. Cuando veas este símbolo quiere decir que la limpieza tiene que ser en seco y yo te recomiendo que lleves tus prendas a limpiar en seco a un dry cleaning porque es muy dedicado y no te recomiendo que lo hagas en casa. Sobre el blanqueado. Cuando te sale este símbolo puedes blanquear según la necesidad pero cuando te sale este símbolo no debes blanquearlo. Y cuando te sale este puedes blanquearlo con cloro y cuando te sale este debes blanquearlo sin cloro. Sobre secado en máquina hay muchísimos símbolos pero los más comunes son este que quiere decir que lo puedes secar hacia mi secadora o este que no lo debes meter a la secadora. Este mismo símbolo que te enseñé de secar a máquina tiene igual los tres puntitos. Uno para secar en temperatura baja, dos para secar en temperatura media y tres para secar en temperatura alta. También el secado puede ser al aire libre y esto te lo indica la ropa también. Cuando te salga este símbolo debes secarlo verticalmente, cuando te salga este símbolo debes secarlo horizontalmente y cuando te salga este símbolo lo mejor es que lo seques igual horizontalmente pero para que escurra. Y cuando te sale este símbolo con las tres rayitas así es que lo seques en la sombra. Espero que te haya gustado el vídeo y que te sea útil. Para mí eso es lo más importante. Si fue así déjame un like y compártelo con alguien que también le pueda servir. Si tienes alguna otra sugerencia sobre el cuido de ropa déjamelo aquí abajo en los comentarios para que yo lo pueda leer y el resto de suscriptores también. Así que bueno déjame un like si te gustó, compártelo, suscríbete si aún no lo estás. Aquí hablamos sobre moda masculina, vemos zapatos, hacemos de todo un poco. Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo. Chao ¿Qué hacer esto? ¿Qué es esto?